Tanto el Partido del Pueblo Indio como el Frente de las Izquierdas pidieron al presidente Shankar Dayal Sharma que se designe a uno de sus representantes para formar gobierno tras las recientes elecciones de las que ya se escrutaron el 90% de los votos. Dayal Sharma dijo a ambas delegaciones que decidirá después de la formación del nuevo parlamento. El Partido del Pueblo Indio y sus aliados del Shib Sena tienen 170 de los 545 escaños de las cámaras de diputados contra los 128 del Congreso. El partido de gobierno enfrenta probablemente el peor resultado de su historia superando el récord negativo de 190 escaños establecido en las elecciones del 77 cuando el electorado rechazó las leyes de emergencia establecidas por Indira Gandhi. Por su parte el Frente de las Izquierdas tiene 92 diputados pero afirma que aliándose con los partidos regionales podría obtener la mayoría.